Vamos a buscar un Pokémon, a ver si está. ¿Y cómo voy yo vestida? Con el pijama. Estamos cazando Pokémon por Valencia. Esto se va a oír como el culo porque hay un montón de viento. Pero a ver a cuántos frikis nos encontramos. Yo de momento cuento dos. Y nosotros dos, cuatro, están dentro del museo. Hay que pagar para cogerlos. Me parece fatal. Vamos a ver si acercándonos, este cuela y lo cogemos. De la entrada se puede. ¿Se puede coger la de dentro? Igual si no, podemos subir por alguna parte. Estás cogiendo pescado. Vamos pegados a la pared del museo a ver si cogemos las paradas sin tener que entrar dentro. Porque evidentemente no vamos a entrar. Si habéis venido aquí sabéis que es muy caro. Y pagar para coger paradas de Pokémon, pues como que no, ¿sabes? A pagar, las coges corriendo y sales. Les iba a salir rentable. Vamos. No he llegado. Creo que solo vas a coger una. La de la esquina. Podemos cruzar. ¡Que la pisan! ¡No! ¡Que la pisan! Esto es lo que hemos saltado. Pero estamos reponiendo puertas. Vamos a meter por un callejón para coger una parada. Ya la has cogido, pues eso quita emoción. Bueno, mira, tampoco para tanto. Estamos recorriendo. Que no, que yo sé dónde estamos. Me he recorrido este barrio mil veces. Sé dónde estamos perfectamente. Ah, vale. Bueno, mira que campo. Y el coche que tenemos a 6 kilómetros. Por lo menos. Para, para. Esta, para atrás. O sea, esto es el suicidio Pokémon. Va a abandonar un Pokémon. No, lo dejamos para que nos de bueno. No, vale. No vas a abandonar. Cuando te lo matan, vuelve. Cada día, cada 20 horas, te dan 10 monedas de las de pagar. Entonces, si vas dejando Pokémon para que defiendan los gimnasios y no conquistan el gimnasio, mientras que los tengas en los gimnasios, entonces esto te obliga a salir a la calle a dejar Pokémon en los gimnasios para todos los días pillar bonos y tener monedas de las de pagar gratis. Que aún nos queda un rato largo de Rigo, ¿eh? Hasta allá. Es que hemos dejado el coche en el agua y estamos en la calle Colón, prácticamente. Los que seáis de Valencia ya sabéis que estamos lejos y que nos queda un buen pateo. Pero mientras andamos seguirán abriendo huevos. Vamos recuperando. Puede ser la primera y última ruta del Pokémon para mi pierna. Estamos cerca del coche. Estamos relativamente cerca del coche, más cerca que antes. La gente viene aquí a comerse el bocadillo. Y es que la bolita lo va rompiendo el papel en bolita y lo tira. Eso dije yo. Pero es que lo bueno es que lo dije en serio. Y se me quedaron todos mirando como inocente. En mi mundo... eso no existe. ¡Gatitos! Van a salir corriendo, pero yo lo voy a intentar. O me van a morder. ¡Hola! ¡Son gatitos naranjas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hay un montón! ¡Mira, que viene! ¡Que viene a verme! ¡Hola, guapo! ¡No llevo nada! ¿Qué pasa, tonto? Los demás son unos cobardes. Tú eres valiente. ¡Hola! ¡Se deja! ¡Se deja tocar! ¡Está limpito! ¡Mira! ¡Está todo lleno de gatitos! Yo me paro a ver unos gatos y se queja. Y llevamos para la tarde cogiendo un Pokémon. ¡Mira qué mono! Parece el fantasma de la ópera. Tiene la cara de dos colores. ¡Hola, gatito! ¡Hola, guapo! No me arañes que has venido tú, ¿eh? Bueno, ya estamos en la ciudad de las artes, así que el coche ya está porca. Ya lo hemos acabado. No sé lo que se estará viendo, pero acabamos de acabar. Lo hemos hecho como a 13 kilómetros y nos hemos recorrido en Media Valencia. ¿Y qué tienes? 106 bolas. Un montón de bolas para seguir jugando. Y a ver la caja de los Pokémon como está. 201. Hemos salido con 120 o algo así. Hemos cogido como 80. Madre mía, y algunos nuevos. Tenía 41 en la Pokédex. Tengo 51. 10 nuevos. Pues nada, que nos vamos ya a casa. Que eran como las 5 de la tarde y son las 10 y 36. No sé si cuando lleguemos me podré levantar del coche. Ya está, está aquí. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le dais a like y todo eso. Y lo compartís por ahí. Y si queréis que haga otra cosa de estas, ¡Uf! Comprarme una bici. Yo haré el esfuerzo, pero creo que voy a estar una semana sin poder moverme. En serio. Pues ahora, venga. Hasta la semana que viene. Y tú también, despírate. Adiós, que sois buenos. Hasta luego. ¿Qué estás haciendo? Vamos a comprobar un truco que he visto en YouTube en el canal de Luzu, que dice que si le ponemos a los Ibis los nombres de los hermanos que salían en la primera temporada de Pokémon, evolucionan en el nombre de cada Pokémon especificante. Vamos a llamarlo Sparky, que es el de Rayo. Sparky, sí. Se supone que este Ibis debería evolucionar en un Yoltro. Tú, enfoca, enfoca. Le vamos a dar a evolucionar. Tenemos los caramelos justos, solo podemos hacer la prueba una vez. No, me estoy quedando sin batería. No. No te apagues, maldita. Se evoluciona rápido, que esto se apaga. Funciona. Pues nada, Luzu, gracias, tío. Te vejo gordura. Hasta otra. Qué bonito. Mejor a mí que hace gritar. Me hace gritar. Y ahora voy a ver.